La inspección realizada el 28 de mayo por el Ministerio de Salud Pública constató varias irregularidades. Tormitorios con cableado a la vista, humedad en todas las habitaciones, baños sin agarraderas y moscas en la cocina. No contaba con elementos básicos que nosotros consideramos en el informe del expediente. No contaba con un director técnico, no contaba con una planta física adecuada para alojar a adultos mayores. Y había una falta de garantía en los procesos principales, por ejemplo, cuidado de los residentes dependientes, de la gente que necesita a otra persona para que se traslade, la administración de fármaco, personal sin capacitación para el cuidado integral de los adultos mayores. Hace dos semanas, el Ministerio de Salud Pública había intimado a la propietaria del hogar a que redistribuyera a los ancianos en otros centros. Le había dado el plazo de 15 días. Tú no puedes cerrar de forma inmediata cada uno de estos lugares porque no tenés las condiciones para que esos ancianos vayan a otro lugar. Ahora esos 15 días pasaron, ¿y qué se va a hacer? Bueno, ese lugar se cierra definitivamente y en ese caso, bueno, se verá la forma de parte del Departamento de Arcianidad de reubicarlos porque realmente ya el plazo pasó. Al momento de la inspección, había una sola persona responsable para 11 ancianos. Debe haber, digamos, por lo menos un director técnico, enfermería, médico responsable.